Señores, desde que se anunció en Metro Awakening hemos visto varios trailers de la versión de Play, de la versión de PC, pero todavía no habíamos visto ningún trailer de la versión de MetaQuest, de cómo se iba a ver este juego en las versiones Stand Alone, ya sabéis, en el visor a pelo sin PC y sin consola. Bien, pues hoy tenemos aquí un trailer gameplay extendido donde vamos a ver cómo funciona este Metro Awakening en un visor MetaQuest 3. Como ya he dicho, es una versión extendida, son seis minutazos de gameplay que me voy a gozar aquí con ustedes como un niño chico, porque a este juego le tengo unas ganas que es una maldita locura y además no he visto nada. Acaba de salir ahora mismo y lo primero que he hecho es poner la cámara y ponerme a grabar, porque lo quiero ver aquí con ustedes, primeras impresiones y todo. Seis minutazos de puro disfrute. Señores, vamos. Para mayores de 17 años, sangre y gores, violencia intensa, lenguaje fuerte y uso de drogas y alcohol. Seis minutos treinta y ocho de gameplay puro de Metro para la versión de MetaQuest, que entiendo que se llama MetaQuest 3, en 4K. Esto va a ser increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Metro Awakening, Quest Gameplay Footage. Es el gameplay más largo, creo que ha salido hasta ahora. Loco, mira cómo se ve esto, tío. Que esto es la versión de... Es que esta es la versión de Meta. Se ve brutal. Pero mira eso, loco. Mira eso. Gracias. Esto va a llevar un tiempo. Ok, continúe buscando. Podríamos usar el paso. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no es? Solo mantén un cuidado. ¿De acuerdo? Tío, cómo nos vamos a gozar este juego, ¿eh? En los personajes sí se nota que es la versión de Meta, en las texturas y tal, pero igualmente... ¡Guau, tío! Entiendo que le podrá coger el arma, aunque ahí no se ve. Qué guapo, tío. La ambientación es increíble. Todo, tío. Todo se ve muy bien. Puedes coger y tirar cosas para distraerlo. Qué bueno. ¡Granet! ¡Zucaplier! ¡Bum! Guau, tío, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. ¿Ahí hay algo encima de la caja? ¿Como un lápiz? ¡Oh! Quitas el cargador con el otro también. Los impactos se sienten bastante bien, ¿eh? Buah, niño. Es que esto va a ser un pepino de juego, tío. Esto va a ser un pepino de juego. No sé qué es lo que cogió, la verdad. Entiendo que lleva un ritmo lento porque quieren grabar el gameplay y así. Entiendo que podrás sprintar y todo eso. Guau, tío. Pero mira cómo se ve, loco. Pero mira cómo se ve. Y no me digáis nada. Bueno, no sé qué. Tampoco es para tanto. Estamos hablando de que así se ve un visor, tío. Un visor de MetaQuest sin ordenador ni consola. Y encima esto es... Grabado de la beta. O sea que todavía ha podido mejorar. Mira, ese personaje tiene mejor calidad. Las animaciones molan huevo también. Aquí hay dinero, ¿eh? Detrás de este juego. En estas zonas los personajes sí que tienen sombra dinámica. Debe ser... A lo mejor por diferentes fuentes de luz lo tienen o no. Es bastante común eso. Para ahorrar recursos. Esto es parte de la historia. Es el principio, creo. Creo que es el principio. Porque el personaje acaba de decir que te encontrará... O sea, que la encontrará. Y el juego al final va de eso. Las animaciones faciales están muy bien también. Y mira que Metro no ha sido nunca su fuerte. Guau, tío. Esto está increíble. Estoy muy dentro de este juego. Guau. 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 La ambientación es brutal, tío. La atmósfera esa que tiene. Puñeteras ratas estas. Qué guapo, tío. Mira el cuerpo cómo se queda. O sea, tiene físicas propias el cuerpo cuando lo mata. No son muertes predefinidas. Uf. El hombre topo. Esto es un guiño claro a los metros tradicionales. Porque siempre hay una fase así. ¿Ya está? Ya se pasaron seis minutos. No. Yo quería ver más. Se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando. Vale, 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 vale. A ver, no quiero analizar todo el tráiler porque es muy largo y todo el rollo. Pero ahora mismo estoy en shock. Me ha parecido que es brutal esto lo que hemos visto. Lo pongo aquí de fondo y mientras os voy comentando. Me ha parecido brutal. Estamos hablando que esta es la versión de Metacruz. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto interacción con el entorno que seguro que será algo limitada con latas, botellas y algún cachivache más. No creo que sea más allá de eso. O sea, barriles y cosas así. No creo que puedas estar moviendo ni cajas como Alex, pero tendrá ese nivel de interacción para ayudarle al sigilo, para lanzar objetos y despistarlo, para noquearlo. Lo puedes noquear con objetos o con la pistola mismo dándole un golpe a la cabeza. No sé, hay mil cosas que no sé ni por dónde seguir. Luego, es que esta es la versión de Metacruz. O sea, eso lo he dicho mil veces, pero es que me sigue sorprendiendo. Ha hecho un trabajo, un trabajo brutal. Un trabajo brutal con esto. Sobre todo en el mapeado, en la atmósfera, en todo el entorno. Se siente, se ve realmente bien, opresor, así, oscuro, sucio, con buen nivel de detalle. Lo que quizás está un poco más por debajo del nivel de detalle son los personajes y aún así están a un muy buen nivel. La iluminación está muy bien también, se ve realmente bien. Las armas se ven muy bien. No sé, tío, la verdad, estoy flipando. Han hecho un trabajo, han hecho un trabajo increíble. Me da cierto miedo la inteligencia artificial de los personajes, porque al final nunca ha sido el fuerte. Y eso es así en casi todos los juegos hoy en día. Pero de resto, la verdad que me convence. Estoy muy, muy sorprendido. Estoy muy sorprendido realmente de lo que hemos visto. O sea, estoy muy sorprendido porque ya os dije antes que hemos visto muchas cosas de Play. Hemos visto muchas cosas de PC. Mira, aquí justamente esta escena que estamos viendo, una cosa de los personajes que os digo, quizás la IA. Aquí vemos cómo se mueve y cómo va a asomar. Este, ¿no? El anterior era justo. Aquí este primero va bien, pero el otro va corriendo medio raro y hace una animación rara. Pero bueno, quitando esos detallitos, los personajes en general tienen buenas animaciones. E incluso hablando, cosa que en Metro las animaciones faciales siempre han sido una mierda. Pues aquí están bastante bien logradas. Como iba diciendo, hemos visto mucho de Play. Hemos visto mucho de PC. Pero no habíamos visto nada de Meta Quest. Y acaban de sacar este pedazo de tráiler que a mí me ha sorprendido muchísimo. Muchísimo. Porque la verdad que lo esperaba a menor nivel. O sea, estamos hablando otra vez. Visión está en alone. Sí que es cierto que los escenarios son cerrados. Son escenarios que se pueden usar mil trucos para que tengan un aspecto visual bastante resultón y bien logrado. Porque al final, al ser pequeños y tal, pues bueno, los recursos los puedes distribuir de manera totalmente diferente. Y optimizarlo de una manera más fácil. Pero requiere de bastante optimización manual y cariño para eso. Y se ve que el juego tiene mucho cariño. Vienen totalmente en serio con este juego. Y no vienen a verlas venir. No vienen a decir, venga, vamos a adaptar un juego como Metro a VR. Y a ver si vendemos un montón de cosas. No. Esta gente se está coronando. La gente de Vértigo Game se está coronando. Todo lo que hacen, lo hacen bien. Y este Metro tiene pinta, por lo que hemos podido ver, lo poco que hemos podido ver, que puede convertirse en el mejor juego de esta gente. Ya veremos luego si es el mejor juego del año o no. Porque al final hay buenos lanzamientos este año. Y ya veremos. Pero yo estoy dentro, estoy muy dentro. Me encanta lo que he visto. Tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de jugarlo y de traerlo aquí al canal. Ahora me gustaría que ustedes me comentasen qué os ha parecido a ustedes. Si les ha gustado esto que habéis visto. Si estáis sorprendidos como lo estoy yo con esta versión de Meta Quest 3. Y nada, las ganas que tengáis de jugarlo o no. En fin, señores. Yo voy a verme este trailer yo solo otra vez de Chile a analizar cosas. Porque quiero seguir dentro del mundo de Metro. Muchas gracias por llegar a estar aquí. Si te ha gustado el video, deja un fuerte like. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en más videos. Y en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!